¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bárbaro mascarilla! ¡Cuidado al dinosaurio, hombre! ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál se lo ha panchado? ¿Qué? ¿Qué se me lo ha panchado? Oiga, ¿no es un dinosaurio por aquí? ¡Ah! ¿La lagartijota? Ah, ¿uno qué robo con así? ¿Color piel? ¿Color? 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 ¿Como del tamaño? ¡Sí, sí, sí! ¡Lo vio! ¡Ya ven, mascarilla! ¡Vamos a seguir buscando, hombre! ¡Dale, dale! ¡Ey, una selfie, una selfie! ¡Ah, selfie! ¡Mascarilla! ¡Ya deja la selfie! ¡Por eso perdiste el dinosaurio! ¡Lin critica a los dos que no hablaban con extraños! ¡Lin critica a los dos! ¡Mas etiquetas en Face! ¡El Brian Puchicacas, por favor! ¡Dinosaurio! 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 ¡Mascarilla, no atista el dinosaurio! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Hasta selfie! ¡Mascarilla, deja el celular! ¡Han que busca el dinosaurio! ¡No se lo vayan a robar! ¡Mascarilla, ¿dónde está el dinosaurio? ¡Mascarilla, dije que lo cuidaras! ¡Mascarilla, eso es una responsabilidad! ¡Apare que tú puedes ir con la selfie y con la selfie! ¡Ey, espérate! ¡Mira! ¡Ya me dieron like! ¿Ya me dieron like? ¡Sí, la selfie! ¡Ay, pero te dice que vamos a buscar el dinosaurio! ¡Apare que tú! ¡Mascarilla, yo me cansé de estar buscando al dinosaurio! ¡Ah, sí! ¡Apare que yo me tomo la selfie con el señor Santi! ¡Mascarilla, deja eso! ¡Nalí hay que buscarlo! ¡Mascarilla, ¿dónde está el dinosaurio? ¡Mira! ¡Aquí está el dinosaurio! ¡Dinosaurio, ¿por dónde andaba el dinosaurio? ¡Está bien chupiado! ¡A ver, dime! ¡No, qué párbaro, un párbaro! ¡Por favor, mía! ¡No, párbaro, un párbaro! ¡Aquí está bien! ¡Que esto sirva de consejo para todos los niños que nos están viendo! ¡Rúbanos a sus papás! ¡Los saquen a pasear! ¡Disfruten del viaje! ¡Que pasen un momento agradable en familia o con sus amigos! ¡No son de traumados así con el celular como Mascarín! ¡Por andar con el traumado con el celular y hablar con extraños! ¡Por eso perdió al dinosaurio! ¡Ah, una disculpa! ¡Ya no lo vuelvo a hacer, pero... ¡Maito! ¡Antes, una selfie! ¡Ay, Mascarín! ¡Hola, niños! Pregunta por las promociones del original show de Mascarín y Manito, del show de los dobles oficiales y del salón de fiestas... ¡Mani y Manitos! ¡Comunícate a los teléfonos que están en pantalla! ¡Y síguenos en nuestras redes sociales! ¡Suscríbete! ¿Por qué está? ¡Buenísimo!